Mira uno que iba con la moto para el circuito de Jerez, y antes de llegar al circuito se para en una venta que estaba llena de moteros. Entra, se toma un cafelito y cuando sale ya no estaba la moto. Vuelve a entrar y dice, señores, me llamo Paco Pérez, soy de Cádiz. Y el gracioso que me haya escondido la moto, como no esté la moto ahí dentro de tres minutos, voy a hacer lo que hice en Sevilla. Mira, se toma otro cafelito, a los tres minutos sale y no estaba la moto. Vuelve a entrar, dice el camarero, otro café. Y dice, señores, dos minutos. Dentro de dos minutos, como no aparezca mi moto, voy a hacer lo que hice en Sevilla. A los dos minutos sale, tampoco estaba la moto allí. Y vuelve a entrar y dice, pues ya, señores, doy un minuto. Al minuto, como no esté aquí mi moto, voy a hacer lo que hice en Sevilla. Y dice un motero que estaba al final. ¿Y qué hiciste en Sevilla? Dice, pues irme andando. Mira, un matrimonio que iban para Cádiz en su coche y de pronto una luz muy fuerte en la carretera se pararon y había aterrizado en la carretera un ovni, un objeto volador no identificado. Se abrió la puerta del ovni, bajó un extraterrestre y telepáticamente le dijo a ellos que si querían hacer un intercambio de parejas. Matrimonio este que era liberal, dice, pues venga. Mira, subió ella a la nave extraterrestre y bajó la mujer del extraterrestre y se metió en el coche con el marido. Al rato grande, bajó ella, subió la otra y le dice el marido en el coche. ¿Cómo está ahí, Pepi? Dice, de lujo. De lujo, qué barbaridad. Mira, me cogió el extraterrestre la mano, me la puso en la oreja y le retorcilló la oreja, mira, y se le puso el miembro que no vea. Qué alegría más grande. Le retorcí otra vez la oreja, mira, y aquello cabe más grande. Y toma y dale, qué alegría, qué alegría. Y tú, dice el marido yo, fatal, fatal. Me tuve que salir del coche, si no me arranca la oreja. Dice, aquí yo, Paco, te veo preocupado, te veo nervioso. Dice, hombre, no voy a estar nervioso, si es que me voy por la mañana a Francia y yo no sé hablar francés, nada, nada, nada. Y dice el otro, tú no te preocupes, si eso es muy parecido. Tú, cuando llegas a Francia, lo que tienes que hacer es hablar muy despacito. ¿Y te entienden? Y llega este en el tren a París, se baja del tren, se va a una cafetería, se sienta y le dice al camarero, hola, buenos días, me pone un café. Y le dice al camarero, buenos días, con leche o sin leche. Y le dice, descafeinado, soy de España y usted, y dice el camarero, yo también. Dice entonces, si los dos somos de España, ¿qué hacemos hablando francés? ¡Gracias! ¡Gracias!